por primera vez un audio del ex asesor de la fiscalía de la nación Jaime Villanueva trata expresamente sobre un canje de favores pero no entre el ministerio público y el congreso sino entre este último y el poder ejecutivo para beneficiar a Zoraida Ábalos se menciona el premier Alberto Otarola como alguien con influencia en ese aspecto te quería comentar una cosa mira ahora he recibido información muy fidedigna hay una señora Lenka que era la jefe de imagen de la lagarta y hasta ahora sigue trabajando con ella esta señora Lenka es coordinadora parlamentaria del MEF y me han dicho que está ofreciendo a la gente del bloque y otras y otros congresistas obras a este a cambio de que le apoyen a la lagarta así que si por favor tú nos puedes apoyar no sé de repente con notarlo o algo porque esta es la operadora de la señora esta no se escucha el investigado en el material difundido por el periodista Humberto Ortiz como se recuerda la comunicadora Lenka Zaheb había trabajado con Zoraida Ábalos alias la lagarta como jefa de imagen cuando a la hora inhabilitada era fiscal de la nación el bloque se referiría al bloque magisterial bancada formada por ex congresista de perú libre cercanos al fenate a su vez gremio con dirigentes del MOVADEF